Sopostura 11 Sapo saltarín Ponete en cuclillas y coloca los brazos por dentro de las piernas y apoya las manos abiertas sobre el piso. Imitá el croar de los sapos mientras das saltos. Después de dar unos saltos, sentate en el piso con las piernas cruzadas y la espalda derecha. Apoyá las manos sobre las rodillas y cerrá los ojos. Inhalá lentamente por la nariz, inflando bien la panza mientras contás hasta 4. Exhalá todo el aire por la nariz y desinfla la panza mientras contás nuevamente hasta 4. Esta postura te ayudará a terminar un día agitado.